¿Sabías que el zancudo que provoca el dengue y la chikungunya se puede criar en tu casa? Lo sabemos, por eso mi cilindro lo limpio bien. Le pongo la herbicida y lo mantengo bien tapado. Y yo me encargo de limpiar todos los envases que acumulen agua. Ellos combaten al zancudo que transmite el dengue y la chikungunya. Estas son enfermedades que provocan fiebre, dolor de cabeza y dolores articulares, malestar general o sarpollido. Si aparecen estos síntomas, acude al establecimiento de salud. Ministerio de Salud Ministerio de Salud